Bueno, primeramente mi nombre es Franz Vargas Carvajal, desde el año pasado, soy el objetivo de la extrema de Autores A. En este momento voy a mostrarles con mis compañeros que van a hacer el funcionamiento de un motor S de línea. Como podemos observar, mis compañeros van a mostrarles que funcione este motor S que es en línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y es el de la marca Michibichi y el de la marea y el de la marea y el de la marea y la rechazo y la rechazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!